Noticiarios Pulso Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública Información que gira en torno al mundo A nuestro mundo Bienvenidos a Pulso Editorial En la edición nocturna de este 3 de abril del 2023 Tenemos toda la información nacional e internacional Bienvenidos En sesión histórica esta mañana Guadalupe Tadej Zavala Rindió protesta como nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral, el INE La primera mujer en la historia del órgano electoral en ocupar este cargo Que desempeñará hasta el año 2032 Durante la sesión matutina en las instalaciones del INE También protestaron los otros tres consejeros Jorge Montaño Ventura, Rita Bel López Vences y Arturo Castillo Loza Después de rendir la protesta de ley, Tadej Zavala se pronunció a favor de revisar el gasto del organismo Tema al que se opuso el anterior presidente Lorenzo Córdoba Vianelo Habemos quienes decimos que efectivamente es un costo alto Habemos quienes decimos que no es un costo alto Y que vale la pena la inversión Pero más vale la pena sentarnos a la reflexión Comentó durante su primera sesión Detalló Inician campañas por la gubernatura del Estado de México La morenista Delfina Gómez Y la priista Alejandra del Moral Delfina Gómez, quien encabeza todas las encuestas Arrancó campaña en Toluca Donde presentó su programa de gobierno Mientras que Alejandra del Moral realizó actividades en Chimalhuacán e Ixtapaluca Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador Reiteró que no habrá impunidad en el fraude que se investiga Dentro de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex Y si el exdirector Ignacio Ovalle Fernández resulta involucrado Deberá asumir su responsabilidad Advirtió el mandatario Inician las vacaciones para el sistema escolarizado Y la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios Informó una buena noticia La mayoría de las playas del país son aptas para uso recreativo De las 289 playas monitoreadas, 286 registraron buen diagnóstico En lo internacional, una comisión especial legislativa inició el trámite De juicio político contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo Acusado de delitos de corrupción Ya se encuentra en Nueva York el expresidente estadounidense Donald Trump Para participar mañana en el inicio del juicio en su contra por varios delitos Entre ellos el pago de un soborno a una actriz para adultos Para que quedara en silencio sobre una supuesta relación sexual en medio de la campaña Que llevó al magnate a la presidencia en el año 2016 Y la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO Estimó en 2.600 millones de dólares La destrucción causada al patrimonio cultural ucraniano Por el conflicto que actualmente mantiene con Rusia Vamos al detalle de la información Tras la salida de Lorenzo Córdoba Vianelo De la dirigencia del Instituto Nacional Electoral, el INE Esta tarde tomó las riendas del árbitro electoral Guadalupe Tadei Zavala Convirtiéndose en la primera mujer en presidir el INE La nueva presidenta del Consejo General del INE Rindió protesta a los nuevos consejeros electorales Rita Ben López, Jorge Montaño y Arturo Castillo Quienes durarán en el encargo nueve años y no podrán ser reelectos En sus primeras palabras como titular del órgano electoral Tadei Zavala dijo Los que hoy llegamos a esta mesa de trabajo Conocida como la herradura de la democracia Estamos conscientes que venimos de un aval muy fuerte Que nos hace ser más responsables de lo que vayamos a hacer en adelante Así lo afirmó la consejera Quien además adelantó que revisará el gasto de ese organismo Al asumir como presidenta del Consejo General del INE La primera mujer al frente del órgano electoral Guadalupe Tadei Zavala Agradeció al Comité Técnico de Evaluación El trabajo impecable y virtuoso Que realizó para elegir a cuatro nuevos consejeros del INE La presidenta del Instituto Nacional Electoral También reconoció el trabajo de la Cámara de Diputados Que en el desacuerdo Encontró el acuerdo para llegar al proceso de enceculación Que al final avalaron todas las fuerzas políticas De tal manera que los que hoy llegamos a esta mesa de trabajo O conocida como la herradura de la democracia Estamos conscientes que venimos con un aval muy fuerte Que nos hace ser más responsables En lo que vayamos a hacer en adelante Escucho con mucho respeto, responsabilidad y compromiso Las manifestaciones vertidas por cada una de las fuerzas políticas A todas y cada una de ellas las respeto Por supuesto es el valor de su permanencia en esta mesa Y no solamente en esta mesa En la Comisión Nacional de Vigilancia En las comisiones locales de vigilancia En donde permanentemente están haciendo la verificación Y la validación de todos los trabajos que este instituto realiza Los siete restantes consejeros electorales del INE Dieron la bienvenida con mensajes de respaldo A los cuatro nuevos integrantes del órgano electoral federal Para Pulso de Radioeducación Víctor Bárcenas Mientras tanto, el presidente nacional del Partido Acción Nacional El PAN, Marco Cortés Mendoza Anunció que presentará una impugnación Ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación En contra de la designación de la consejera presidenta del INE Guadalupe Tadej Zavala Y el consejero Jorge Montaño Ventura Argumentó que ambos tienen vínculos con el partido en el poder, Morena Además, agregó que la nueva consejera presidenta No cuenta con cédula profesional Con una antigüedad de por lo menos cinco años Con lo que acredite haber cursado alguna carrera a nivel licenciatura Cortés Mendoza apuntó que con estas asignaciones El presidente López Obrador Intenta mantener el poder mediante el candidato de Morena En la elección presidencial del año 2024 En otro asunto electoral Hoy iniciarán las campañas electorales En el Estado de México Finalizan el 31 de mayo Las votaciones serán el 4 de junio Y por primera vez en su historia Tendrá una mujer gobernadora Ya que son dos candidatas mujeres Quienes se disputan el cargo Delfina Gómez y Alejandra del Moral De acuerdo con expertos y analistas políticos Esta contienda será el laboratorio Para las elecciones presidenciales del 2024 Siendo esta entidad Bueno, siempre lo han dicho que así es Siendo esta entidad La que concentra el mayor padrón electoral del país Con más de 12 millones de votantes Este lunes arrancaron las campañas electorales Y la carrera por la gubernatura Del Estado de México Contienda en la que las candidatas de la Alianza Va por México Alejandra del Moral Y Delfina Gómez de Morena Se disputarán el voto De 12.5 millones de ciudadanos Las campañas durarán 59 días Y en ese plazo Ambos equipos deberán contactar A más de 12.7 millones de electores De los cuales 65% está en 18 localidades Que ya fueron incluidas en 3 o hasta 4 ocasiones En las agendas de campaña Sobre todo en Toluca Ecatepec Tlalnepantla Naucalpan Y Nezahualcóyotl La candidata del Movimiento de Regeneración Nacional Morena Partido Verde Ecologista de México Pebem Y Partido del Trabajo PT Delfina Gómez Arrancó su campaña electoral Por el Estado de México En Texcoco Dijo que en estos 60 días de campaña Recorrerá los 125 municipios del Estado de México Ahorita que inicia este periodo de campaña Consiste este proceso En que debido a que no pueden venir Todos los 125 municipios A veces por falta de tiempo, de economía En fin, tantas cosas Pues somos nosotros los que vamos a ir A los 125 municipios Por su parte Alejandra Belmoral La candidata por la coalición Va por el Estado de México Señaló que la reconciliación Es mucho más poderosa Que la polarización Voy a dar todo A ustedes Les pido que den todo No nos quedemos con nada Para Pulso de Radio Educación Reinaldo Cerecero Y bueno, si Ignacio Ovalle Fernández Tiene responsabilidad En el fraude De más de 15 mil millones de pesos En el caso Segalmex Deberá de asumir su responsabilidad Sentenció esta mañana El presidente Andrés Manuel López Obrador Y apuntó que no habrá impunidad Trátese de quien se trate Sin embargo El jefe del Ejecutivo aseguró Que Ovalle es una buena persona Y que fue engañado Por funcionarios De anteriores gobiernos Quienes se enquistaron En la función pública Y estaban acostumbrados A robar El presidente Andrés Manuel López Obrador Negó que se esté tratando De encubrir el desfalco En Segalmex Por lo que se darán a conocer Cuántos detenidos Y a cuánto ascienden Los recursos defraudados Se dan estos casos Y a diferencia de lo de antes Se castiga a los responsables Porque no hay impunidad En el caso de Segalmex Ya hay dictadas Órdenes de aprehensión Y ya hay detenidos Y vamos a aclarar también Es más A lo mejor la próxima semana Cómo se dio el fraude Cuánto se ha recuperado Porque ya ustedes Ya están hablando De 15 mil millones de pesos Vamos a ver Cuánto es la cantidad Cuánto se recuperó Cuánto realmente Ese desfalco Quiénes son los responsables Cuántas órdenes de aprehensión Se han girado Cuántos ya están presos Todo Completo El jefe del ejecutivo Dijo que este fraude Fue consecuencia De que funcionarios De anteriores gobiernos Se enquistaron En entidades públicas Para Pulso de Radio Educación Carlos Calzada Y el procurador federal Del consumidor Ricardo Schiffel Padilla Y el presidente Andrés Manuel López Obrador Reconocieron A Bodega Ahorrera Tienda que pertenece A la cadena Walmart De México Por su compromiso De mantener El precio más bajo En los 24 productos De la canasta básica Durante el primer trimestre De este año Podemos anunciar Con mucha satisfacción Que cumplieron Las tiendas Ya el promedio Inclusive Es más bajo De lo que se paga Por esa canasta Añadió López Obrador López Obrador Te��� Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y parece ser que fue en Puerto Escondido, en Oaxaca. Entonces, ahí tienen la información. Vamos a continuar con nuestro servicio informativo. Gracias por ver el video. Y según yo me quedé en que especialistas en derecho agrario, como el abogado Francisco López Bárcenas, consideran como positivo los cambios a las leyes minera y de aguas nacionales presentados por el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué esas reformas buscan proteger el patrimonio nacional y contrarrestar los estragos que provocan las empresas extractivas? Pues una muy buena noticia. Pues una muy buena noticia. Sí se quedaron vigente. Sí se quedaron vigente todas las demás que muchas de ellas han sido declaradas legales. Pero con esta iniciativa, el presidente de la República, pues prácticamente modifica o propone modificar el modelo de extracción minera y lo devuelve a lo que dice nuestra Constitución Federal. Y bueno, las empresas mineras locales y extranjeras obtienen enormes fortunas explotando el subsuelo del país con escasos beneficios para las comunidades de donde se ubican estas minas. Por lo que López Bárcenas espera fuerte oposición a los cambios propuestos desde la presidencia de la República por parte de empresarios y políticos. Esa es mi preocupación mayor actualmente. Ya el presidente ya presentó la iniciativa. Ahora está en manos del Poder Legislativo, en concreto de la Cámara de Diputados. Entiendo que la tiene para dictar la Secretaría de Energía. Bueno, veremos cómo va esto. Pero si ya se nota, por ejemplo, que los ingenieros metalúrgicos ya se están moviendo mucho, ya dijeron que eso afectaría mucho la inversión extranjera. Lo mismo ha dicho la Cámara Minera Mexicana. Eso no es cierto. La iniciativa tiene, afortunadamente, tiene una exposición en motivos muy sólida, con muchísimo dato oficial. Y no aportan más allá del 1.4% del Producto Interno Bruto. No es cierto, porque además recordemos que actualmente las mineras únicamente pagan por derecho, por la concesión. Pagan entre 11 pesos y 124, dependiendo, semestral, dependiendo del tiempo que la tengan. Entonces, seguramente se van a mover. Bueno, pues escuchábamos al abogado Francisco López Bárcenas, experto en derecho agrario. Durante enero y febrero, personas provenientes de Ecuador y Venezuela fueron los grupos de migrantes más numerosos que entraron a México para dirigirse hacia Estados Unidos, Ecuador y Venezuela son los países que encabezan en los primeros dos meses de este 2023 las detenciones por parte del Instituto Nacional de Migración, INM. De acuerdo con el último reporte de la dependencia federal, solo esos dos países encabezaron el 33% de todos los flujos en el primer bimestre del año. Es decir, uno de cada tres migrantes irregulares son originarios de Ecuador o de Venezuela, lo que confirma el alza de estas dos nacionalidades en tránsito por México, desplazando a países históricos como Guatemala, El Salvador y Honduras. Además, Chiapas 29,143, Coahuila 6,223, Tabasco 6,578 y Chihuahua 4,408 encabezan los flujos irregulares de personas que tienen como finalidad llegar a Estados Unidos al concentrar el 65.7% del total en el país. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. Y se incrementa a 40 el número de migrantes fallecidos luego de que una de las personas que resultó quemada durante el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez murió al ser trasladada al Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados del Instituto Nacional de Rehabilitación. Así lo informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Hasta el momento, cinco personas son sujetas a proceso penal por aquel siniestro. Al cumplirse una semana de la tragedia ocurrida en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, el gobierno federal reconoció que aumentaron a 40 los muertos en el incendio y que de los 27 heridos, 23 continúan hospitalizados. Hasta el momento, cinco de los lesionados se encuentran internados en hospitales del Ejército Marina, del IMSS y del Sector Salud en la capital del país. Aunque no se descarta vía aérea, otros sean trasladados a nosocomios en la Ciudad de México. En una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reportó que de acuerdo con el informe de las autoridades sanitarias, cinco personas se encuentran en estado de prealta y están hospitalizados en una clínica del IMSS en Ciudad Juárez, Chihuahua. Por otra parte, el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer que el martes 4 de abril se definirá si son vinculados o no a proceso. Para Pulso de Radioeducación, Carlos Godín Estelles. En el mes de febrero, el envío de remesas a nuestro país se incrementó en 11.2% al sumar 4.348 millones de dólares, así lo informa el Banco de México. En febrero de 2023, el envío de remesas registró un aumento anual de 11.2% y de 0.7% mensual, al sumar 4.348 millones de dólares, por lo que las remesas familiares a México acumularon una racha de 34 meses consecutivos a la alza desde mayo del 2020. De acuerdo con el Banco de México, detalló que los connacionales realizaron 11.6 millones de transacciones, mientras que el envío promedio de remesas a sus familias fue de 375 dólares, por lo que se registraron incrementos de 10.9% en el número de envíos y de 0.3% en el valor de las remesas promedio. En el primer bimestre del 2023, el valor acumulado de los ingresos por remesas sumó 8.755 millones de dólares al 99% del total de los ingresos por remesas entre enero y febrero, y se realizó mediante transferencias electrónicas para pulso de radioeducación. Verónica Martínez Chavira. Y si está usted aún por decidirse qué playa visitar durante esta semana de azueto, le informamos que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, analizó las 259 playas y 258 fueron consideradas aptas para su uso recreativo. De acuerdo con el resultado, el monitoreo de agua de mar realizado hasta el momento en 16 estados costeros del país, la playa Rosarito, que está ubicada en el estado de Baja California, rebasó los límites establecidos, que son 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua, por lo que se le considera no apta para bañistas durante esta Semana Santa. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, informó que la mayoría de las playas del país son aptas para uso recreativo. En el marco de la actual temporada vacacional, la COFEPRIS informó que analizó el agua de mar de los 17 estados costeros del país. La COFEPRIS señala que llevó a cabo 2,152 muestras en busca de enterococos. De las 289 playas monitoreadas, 286 se consideran aptas para uso recreativo. La COFEPRIS informa que trabaja con las autoridades de Baja California para subsanar las condiciones de Playa Rosarito, Playa de Tijuana y Playa de Tijuana 1, que rebasaron los límites de enterococos. En el estado de Guerrero, se monitorearon 27 playas y todas resultaron por debajo del límite de 200 enterococos, por lo que fueron clasificadas como aptas para uso recreativo. Para Pulso, de Radio Educación, Sosimo Díaz. Pasamos a la información internacional. La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional del Ecuador inició el trámite de juicio político contra el presidente de ese país, Guillermo Lazo, acusado del presunto delito de peculado luego de que la semana pasada dio el visto bueno a dicho proceso la Corte Constitucional. Esta Comisión Legislativa Especializada deberá sustentar el proceso de enjuiciamiento al mandatario tras las denuncias de un medio de comunicación digital sobre una supuesta red de corrupción en empresas públicas y presuntos nexos con la mafia albanesa, donde fueron implicados varios operadores cercanos al círculo presidencial. Tenemos información ampliada con Telesur. Esta tarde la Comisión de Fiscalización iniciará el proceso de sustanciación del juicio político a Guillermo Lazo Mendoza. Esto implica varias tareas. La principal es recetar los testimonios, los actos de cargo y de descargo de parte de quienes potencian el juicio o los sustentan también desde el lado político, es decir, de cuatro asambleístas. Y también se espera la visita, la presencia, la participación del propio presidente Guillermo Lazo Mendoza, que en otras ocasiones no ha asistido a la asamblea, tampoco ha asistido a los requerimientos de los asambleístas. Pero anoche en una entrevista con un canal local de televisión señaló que él participará y defenderá el honor de su familia y de él en persona para sustentar el juicio político que según él lo tiene ganado. Esta situación evidentemente se implica dentro de un proceso que costaría alrededor de 40, 45 días, dicen unos, pero también hay asambleístas que hablan de máximo 30 días porque el 24 de mayo se cumplen dos años de la gestión de Guillermo Lazo y para esa fecha tendría que estar ya solucionado el juicio político. Si es que se ocurre lo contrario, tendría que estar presente quien lo sustituya si efectivamente es sancionado en ese proceso. También el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya se encuentra en Nueva York previo a su juicio por sobornos que inicia mañana con una jornada en la que se leerán los múltiples cargos de los que se le acusa entre ellos el pago a una actriz de cine para adultos para que mantuviera su silencio sobre el encuentro sexual que sostuvo o sostuvieron ambos. La actriz Stormy Daniels ha declarado que el exmandatario le pagó por su silencio sobre el encuentro sexual en medio de la campaña política que culminó con su triunfo en la elección presidencial de Estados Unidos en el año 2016. En este caso se le acusa a Trump de haber pagado 130 mil dólares a la actriz sobre la presunta relación sexual en el año 2006. Con la llegada del expresidente Donald Trump a la ciudad de Nueva York, el alcalde del lugar Eric Adams dijo que la policía estaba preparada para las protestas en torno a su lectura de cargos este martes pero instó a los manifestantes y a aquellos que buscan alborotar a la gente, incluida la representante Mayory Taylor Greene, a comportarse lo mejor posible. No tenemos ninguna amenaza específica como gente como Mayory Taylor Greene que es conocida por dar a conocer información falsa y discursos de odio Sabemos que va a venir a la ciudad Y si estás aquí, por favor, compórtate de la mejor manera posible, dijo el alcalde. Para Pulso de Radioeducación desde Washington, les informó Samuel Galvez. El grupo de mercenarios prorrusos Wagner afirmó tener el control de Bakhmut en el estado de Ucrania, en el este de Ucrania tras asegurar que hizo la bandera rusa en la sede de la administración de esa localidad escenificando el control del centro de la ciudad La información no ha sido corroborada por Moscú mientras el ejército ucraniano, si bien reconoció el avance ruso señaló que sigue presente en los barrios occidentales de la ciudad Mientras tanto, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO estimó en 2.600 millones de dólares la destrucción en el patrimonio cultural ucraniano derivado de la guerra con Rusia Según el organismo de la ONU, 248 monumentos han resultado dañados desde el inicio del conflicto y algunos de ellos fueron completamente destruidos en el este del país Actualmente hay 249 edificios culturales deteriorados o destruidos Estimamos que eso corresponde a 2.400 millones de euros y que se necesitan 7.000 millones de euros para la reconstrucción y al mismo tiempo proteger de manera urgente los edificios que siguen en pie para que estén en las mejores condiciones posibles Y bueno, pues ahí tienen ustedes ya nuestra última información de este servicio informativo el tercero del día, medio averiado, es la siguiente Hace unos momentos, justo a las 20 horas con 12 minutos sonó la alarma sísmica que provocó la alerta y pánico en la capital del país De acuerdo con información preliminar de la jefa de gobierno Claudia Schenbaum publicada en su cuenta de Twitter el sismo tuvo una intensidad de 5.2 y su epicentro se localizó a 15 kilómetros de puerto escondido en el estado de Oaxaca En la capital del país, según las autoridades de protección civil se aplicaron los protocolos de seguridad sin que se reporte algún siniestro todavía En algunas zonas de la capital sonó la alarma sísmica Sin embargo, el movimiento telúrico no se sintió Fue el caso aquí de la colonia del Valle donde estamos Radio Educación presentó Noticiarios Pulso Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública Información que gira en torno al mundo A nuestro mundo Pues están informados este 3 de abril del 2023 Pulso de la noche de Radio Educación Participamos Coordinación Nacional Carlos Padilla Coordinación Internacional y Realización José Luis Parra En la redacción de Notas Ángeles Hernández y Aida Aguilar Edición de las mismas Gonzalo Arteaga Controles técnicos Raúl Núñez Redes sociales a cargo de Tania Nicanor Roberto Hernández y Fernanda López Les saluda José Luis Guzmán Gracias, buena noche Agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad de Aguascalientes A Radio Universidad de Durango Radio Nicolaita en Morelia, Michoacán A Radio Ometepec en Guerrero En Oaxaca A Radio Maíz de San Juan Tabá Y La Voz de la Mixteca en Tlajiaco Señal Cuculcán en Mérida, Yucatán Y a Radio Zacatecas Más álious Más álious Más álious Baja